Vamos a hablar de los principios de potencia que utilizamos en la técnica, ¿vale? Uno, el primer principio de potencia, que es el que se utiliza Para yo diferenciar antes lo explico, mirad Para yo diferenciar entre el principio de potencia en una técnica y el principio de potencia primario y secundario El principio de potencia primario es, digamos, para que la gente lo entienda, el que más se ve Si yo hago esto, el que más se ve es el top Si yo hago esto, el que más se ve es el top Pero también he hecho el top y también he hecho matrimonio, ¿ok? Para mí el principio primario sería este y el secundario es el matrimonio, ¿vale? Un ejemplo fácil Entonces, para los cinturones básicos, que entiendan los conceptos Mirad, uno, el top, ¿ok? Para los cinturones un poco más avanzados es el top con el matrimonio, ¿ok? Pegamos la patada y cuando caemos es el body momentum porque vamos hacia adelante Y el matrimonio porque bajamos abajo, ¿ok? Si queréis utilizar el top, hay un movimiento de la segunda corta que aquí se puede Mirad, cuando hacéis el primer movimiento, cargas, pega la patada y aquí sería Matrimonio, perdón, tengo de momento porque voy hacia adelante, ¿ok? El matrimonio porque caemos y cuando giro, si queréis, le podéis pegar el top de la segunda forma corta, ¿entendéis? Si os dais cuenta, es el primer movimiento de la segunda forma corta Uno, bloqueo, patada y cuando caemos, hacemos el top, matrimonio y el body momentum porque nos acercamos Otra vez, uno, ¿qué hacemos aquí? El top es el matrimonio, pegamos la patada y cuando pegamos, hacemos el top, ¿cuál tenemos? El matrimonio y el nuevo movimiento porque nos acercamos ¿ok? Gracias ¿ok? ¿ok? ¿ok?